¿Qué es la Escuela Marina Vilte para adelante? Bueno, queremos que tenemos Escuela Marina Vilte para adelante. Esto ha sido una idea de Hugo Conde en el año 94. Comenzamos con mucho esfuerzo. El exgobernador Roberto Domínguez tuvo la voluntad de ceder este espacio y vino a la construcción un proyecto pedagógico que ya dio aproximadamente mil egresados. Hay algunos de ellos que enseñan en esta escuela. Para mí es una felicidad porque formé parte de esa gestión en el diseño y la posibilidad de construir un proyecto educativo que ha sido realmente importantísimo en la historia de la educación cujeña. Así que sentimos un gran orgullo de poder estar acá con todos los que han sido pioneros y todos los que trabajan permanentemente por entender en la educación el futuro de barrios que necesitaban como una infraestructura básica para poder avanzar en los temas educativos. Sí, estamos ya construyendo el salón polideportivo cubierto que va a jugar un rol también importante para el centro cafruno, el Jorge Cafrune, la escuela secundaria que la hemos inaugurado el año pasado que tiene orientación en turismo y estamos buscando la excelencia para que tengan salida laboral los chicos y que tengan todas las posibilidades que puede brindar el municipio para formar un proyecto muy sólido. Puedo decirles una síntesis de lo que dije con mis palabras que las escribí con el alma, sintiendo al frente y viéndolo a Hugo Conde que me había convocado para realizar un sueño. Empezamos con tres grados, con los jardines, dos jardines y primero, segundo y tercer grado. Y hoy tenemos mil alumnos egresados, ya algunos con estudios superiores. ¿Cómo no retroceder la mente y el alma a cada paso? No fue fácil, nos costó muchísimo.